vamos a seguir complicando un poco más esta composición ya vimos lo que es crear keyframes o fotogramas clave como crear una pequeña animación de cambio de color bueno vamos a hacer básicamente lo mismo un cambio de color pero vamos a ver más opciones qué es lo que podemos hacer por ejemplo ya vimos cómo cambiamos este fondo cómo pasa del atardecer a una especie de anochecer ok bueno el texto igual tendría que hacerse de otro color un poco más oscuro de hecho vamos a modificar su posición si se fijan aquí ahorita lo que hice fue tratar de mover el texto pero lo que está seleccionado era esta capa entonces vamos a deshacer eso es algo importante si quiero mover algo exactamente igual que en Photoshop seleccionamos la capa y modificamos esa capa es exactamente lo mismo aquí en After Effects en este caso selecciono el texto y muevo el texto ok por ejemplo aquí este texto tiene este color anaranjado muy bien qué puedo hacer para que también se vea degradado por ejemplo aplicarle también un efecto de ramp donde ese efecto de ramp va a reemplazar lo que sería el color de este texto entonces selecciono esta capa me voy aquí a efectos aquí queda el último efecto que utilice pero si por ejemplo hubiéramos usado otro vamos a generar ramp o rampa vemos como se reemplaza lo que serían estos colores y ahora tenemos otros colores que van de negro a blanco ahora si se fijan este negro pues no se ve aquí porque el negro en realidad está hasta acá si nosotros movemos de lugar esta capa de texto vemos como el negro está exactamente hasta acá arriba y el blanco está exactamente hasta aquí abajo entonces si nosotros queremos hacer que bueno quiero mi texto aquí abajo pero quiero que el color de arriba empiece exactamente donde comienza este texto bueno tenemos aquí más opciones start of ramp que sería el comienzo de esa rampa dónde está dónde comienza dónde comienza este color negro bueno comienza hasta aquí arriba dónde termina esa rampa dónde termina el color blanco bueno termina hasta acá abajo tenemos aquí coordenadas entonces siempre que tengamos coordenadas bidimensionales siempre es x y x horizontal y vertical entonces el start o el punto negro queremos que en y se mueva hacia abajo entonces aquí tenemos los dos valores de x y y vamos a modificar y hacemos clic y sin soltar arrastramos y vemos como aquí hay un puntito que se mueve ese es justamente el punto donde comienza la rampa podemos hacerle clic aquí y arrastrarlo también vemos como aquí se mueven estos valores y vemos como efectivamente ahora por aquí comienza esta parte de este color que por ejemplo quisiera yo que fuera anaranjada y quiero que la parte blanca quede un poquito más arriba por aquí más o menos y quiero que se vea un poco verde verde oscuro esto me da a mí la sensación de que bueno es como una especie de de tierra de reflejo de que este objeto está cerca del suelo verde pasto y esta parte está iluminada por el sol es una simple idea pero vemos como empezamos a mover ya un poco más de valores aquí estamos configurando lo que sería el efecto donde comienza un color que color es donde termina un color que color es ok ya configuramos esto ahora vamos a hacer también que este texto se mueva un poco de izquierda a derecha vamos a empezar a hacer muchas más cosas dentro de este mismo objeto entonces segundo cero texto vamos a decirle que empiece un poco más a la izquierda entonces tenemos 5 atajos de teclado bien elementales para abrir esas propiedades de transformación básicas que son A de anchor point o punto de anclaje si apretamos la tecla A vemos como únicamente se hable el anchor point o punto de anclaje el punto de anclaje siempre o casi siempre trata de estar en el centro relativo de la imagen en este caso vemos como tenemos este iconito de aquí este es el punto de anclaje es decir si giramos el objeto va a girar de acuerdo a este punto de anclaje luego tenemos P de posición apretamos la tecla P cambia aquí a posición y de hecho si abrimos aquí esta lista de transformación vemos que tenemos estas 5 opciones elementales que son A de anchor point P de posición S de escala R de rotación y aquí no es la O de opacidad es la T de transparencia que en este caso se llama opacidad entonces vamos a colapsar aquí vemos como tenemos las propiedades del texto tenemos efectos y tenemos las transformaciones del objeto para no desplegar todo esto nuevamente y ocupar todo este espacio únicamente para una propiedad vamos a colapsar todo aquí yo voy a apretar P de posición únicamente se abre la propiedad de posición y nuevamente como es un espacio bidimensional tenemos XY y aquí tenemos primer valor X segundo valor Y yo lo quiero mover de manera horizontal que vaya de aquí hacia acá entonces es X X es el primer valor vamos a moverlo ok luego quiero que a partir de aquí se mueva entonces tengo que guardar la información aquí aprieto el relojito de animación si se fijan no tiene que ser aquí el relojito de animación se puede apretar donde esté el relojito de animación sea aquí o sea acá vemos como se crea un keyframe luego yo quiero que aquí al segundo 8 aproximadamente este objeto se mueva un poco a la derecha entonces aquí tenemos ya guardada una posición y luego aquí yo únicamente con mover algún valor se va a crear automáticamente un keyframe con ese nuevo valor entonces vamos a moverlo un poco para acá y ahora este keyframe tiene datos de posición este otro keyframe tiene otros datos de posición que es lo que va a hacer After Effects es entre estos datos y estos datos crear una interpolación es decir hacer que este objeto en este caso es posición bueno cambie su posición de acuerdo a este valor que está aquí y este otro valor que está acá ¿qué pasa? que bueno se mueve y ya creamos otra pequeña animación ahora quiero que este texto bueno aquí al final verde también se vea un poco azul más oscuro o un azul sí azul más oscuro y aquí arriba que sea un azul más bien claro entonces nuevamente ¿dónde? aquí quiero que aquí estos valores si se fijan tengo seleccionado el texto entonces me muestra el efecto de este texto si yo selecciono aquí el fondo tengo un efecto de ramp pero con otras configuraciones entonces selecciono mi texto y quiero que este color cambie y este color cambie entonces aquí en este tiempo ya le dije que guarde los datos de este color y este color aquí si yo aprieto la tecla U si se fijan me muestra únicamente las propiedades de objetos que tienen apretado el relojito de animación o el cronómetro ahora en el segundo 8 en lugar de yo moverme al segundo 8 puedo hacer algo más simple aquí con este botón de navegación como aquí ya tengo una animación bueno yo aquí me voy al siguiente fotograma clave entonces automáticamente la línea de tiempo o la regla de tiempo que es esta de aquí se mueve para acá entonces aquí en este tiempo yo quiero que este de aquí este anaranjado se vuelva por ejemplo una especie de cian más oscuro y que este verde se vuelva un azul un poco más oscuro más o menos por aquí un poco más morado por acá ok entonces si se fijan aquí ya me indicó el cambio de color de lo que sería el color de comienzo aquí el color de final de la rampa y que es lo que tenemos ahora bueno una animación ya mucho más compleja donde el objeto se mueve y va cambiando de color y el fondo también va cambiando de color o parece que pasa el tiempo y de unos colores cálidos pasan a colores más bien fríos porque se hace de noche podríamos por ejemplo aquí agregarle algún otro objeto por ejemplo que salgan estrellas y la luna por ejemplo es algo pues realmente muy sencillo aquí vemos cómo estamos haciendo cosas y son sencillas únicamente es practicar practiquen y practiquen y practiquen es la forma en la que van a a poder aprender bien a mover lo que es After Effects entonces la regla más importante siempre es y va a ser esta cuando hagan animaciones donde está mi tiempo y ese lugar es donde voy a aplicar el fotograma clave no tiene que ser forzosamente desde el principio puede ser en cualquier otro tiempo entonces si yo estoy viendo aquí mi animación y digo ay que bonito se ve y quiero que desde el inicio suceda algo y aprieto un keyframe bueno aquí no se va a aplicar desde el principio porque la regla de tiempo está aquí entonces este keyframe se va a aplicar desde aquí no desde el principio por eso es muy importante que sepan primero donde está la regla de tiempo y luego aplicamos el relojito de animación o empezamos a crear la animación ok vemos que es algo pues sencillo ya empezamos a hacer cosas un poco más agradables por ejemplo vamos a agregarle otro efecto aquí vamos a hacer que este texto empiece a resplandecer un poco quiero que empiece a resplandecer más o menos aquí a la mitad si mi animación dura 8 segundos bueno la mitad serían 4 segundos estamos aquí en este texto y aquí le voy a aplicar otro efecto uno que me gusta mucho que es de estilizado glow o resplandor vemos como resplandece un poco y vemos como ya estamos juntando dos efectos en una sola capa o en un solo objeto entonces voy a configurar este efecto de glow y bueno tengo un producto que habla sobre todas las configuraciones de todos los efectos lo tengo muy muy barato entonces no voy a explicar a detalle las configuraciones de todos los efectos porque va a ser igualmente un tutorial de 60 horas y no queremos que sea algo tan extenso queremos algo pues más bien práctico entonces aquí no aquí es demasiado fuerte vamos a configurarlo de manera pues sencilla aquí ok aquí tengo la intensidad del glow la intensidad de este resplandor yo aprieto el relojito de animación aquí en el segundo 4 y le digo que su valor sea 0 no hay efecto no se aplica el efecto ahora si yo quiero ver qué pasa con el efecto aplicado o no bueno tengo aquí esta fx en cada efecto tengo esta fx si yo la quito el efecto ya no se aplica aquí vemos como a pesar de que la intensidad es 0 el efecto trabaja ok aquí estamos en el segundo 4 y luego en el segundo 8 aquí tenemos el contador de tiempo segundo 8 aquí estoy en el segundo 8 un frame aquí estoy en el segundo 8 voy a aumentar la intensidad del glow a 1 ok entonces mi animación al llegar al segundo 4 empieza a correr este glow empieza a ser brillante mi texto y ya combinamos un par de efectos de manera muy muy sencilla se ve bien ahorita vamos a empezar ya a traer elementos a After Effects para seguir complementando nuestra animación vamos a verlo en el siguiente video ¡Gracias!